Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The White Path. En la parte anterior continuamos explorando la casa y entre otras cosas nos encontramos como el espíritu de la abuela de la protagonista, que dijo algo de una tragedia, pero no sabemos a qué se refería. Y también encontramos un cuaderno con el que descubrimos por fin quién era la chica del pelo rojo, que resulta ser Evelyn, la mejor amiga de la protagonista. Entonces ya tras haber recordado eso, fuimos al patio trasero a buscarla, pero por ahora no habíamos conseguido encontrarla, habíamos tenido que hacer un par de puzzles para avanzar y eso. Y también habíamos visto un pequeño flashback de las dos chicas y de la promesa esta que hicieron de explorar y tal. Así que vamos a continuar y por lo visto ya en esta parte vamos a terminar el juego, o sea, será lo que nos quede y los cuatro finales. Así que vamos a continuar y a ver cómo se nos da. Sí, recuerdo que teníamos el fantasma ese. Y que ese fantasma me da muy mal rollo, tío, con los ojos ahí. No vayas, no sigas adelante, regresa. Tío, por favor, regresa, por favor. Los espíritus están bastante inquietos hoy. ¡Hoy! ¿Eso significa que los ves más días aparte de hoy? Pero no puedo volver hasta que encuentre a Evelyn. Bueno, pues vamos allá. ¡Uh! Ha oscurecido. A ver... ¡Hostia! ¿Esa era Evelyn? Hay un tronco. Un tronco parece haber rodado hasta quedar en medio del camino. Necesito quitar esto del camino. Vale, pues probemos con otro camino. A ver, aquí hay... ¡Hostia! ¡Joder, dejadme! Esto también está bloqueado, ¿no? O puedo ir por aquí abajo. Hay una casa al final de este camino. No estoy segura de si podría ir. Vale, pues no puedo ir a la casa. ¿Y por la izquierda? Por la izquierda no poder a ningún lado. Hay señales en el tronco que parecen haber sido hechas por un hacha. Quizás pueda encontrar un hacha por aquí. Claro que sí, porque las hachas están tiradas ahí en medio del bosque. La gente suele dejarlas atrás. Joder, pues que descuidados. Entonces quizás tenga que ir a lo de la casa para conseguir el hacha. A ver, no sé si este tronco me dirá algo. Tronco congelado, simplemente. A ver, a lo mejor ahora sí me deja ir hacia donde la casa. Sí. A ver... Las palabras del cartel se han desvanecido. A ver... El pozo está oscuro y vacío. Se siente como si algo estuviese observando desde dentro. Creo que vamos a ignorar el pozo. Un cubo vacío... Parece abandonado. Supongo que podría buscar un hacha por aquí. Todo muy bonito. La botella está llena de un líquido rojo oscuro. La chimenea está fría. La caja de madera está cubierta de telarañas. Vale, a ver... Miremos las cajas estas de aquí. Nada. Un barril vacío... Este barril está cubierto por telarañas. Un armario vacío. Observando más de cerca, se puede ver el débil brillo de la hoja de un hacha. Perfecto. Obtenida hacha. Vale, aquí ya. Joder, qué susto me ha dado la puta botella. Joder, qué susto me ha dado la hoja de un hacha. Vale, pues... Vale, tenemos el hacha. Hola. Vale. A ver... El camino ha sido limpiado. El hacha se ha roto por culpa del impacto. ¡Joder, porque todo se rompe! A ver... Espíritus, dejadme. Porque me odiáis. La verdad, no sé ni a dónde estoy yendo. El camino acaba abruptamente aquí. Supongo que no llega muy lejos. Debería volver a casa. Evelyn no está por aquí afuera. ¿Qué ocurre? Ah, vale. Simplemente me ha salido punto, punto, punto. El bosque se ve un poco diferente. ¡Ah, qué bien! Nos hemos perdido. Está empezando a hacer más frío. Vale, me parece que esto va a ser uno de los finales. Estoy perdida. Bueno, pues... Definitivamente estoy perdida. Dios mío. Hace mucho frío. Por favor, que alguien... Que alguien... Me ayude. Creo que me voy a morir. ¿Me equivoqué de camino en alguna parte? Hace... Tanto frío. No sé ni por dónde tengo que ir. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por arriba? ¿Por arriba? No sé por dónde tengo que ir. Ah, mira, vale. Es que por aquí también tenía camino. ¿Por qué no me deja ir por ahí? Pero, pero, a ver... Anneli, ¿cómo quieres salir si no me dejas ir por ningún camino? Joder, por fin descubro por dónde tengo que ir. Llevo un buen rato perdida sin saber qué tenía que hacer, ¿sabes? Y yo como... Bien, pues ahí me quedo. Me muero de frío al final. Vale, ¿ahora por dónde? A ver, tengo que ir mirando todos los lugares porque es que si no... Ay, no me jodas otra vez, no. ¡Quiero salir de aquí! A ver... ¡Ya está! Joder. Dios mío, es que... No sé, podrían indicar algo de por dónde tienes que ir. Ayuda. Que alguien me ayude, por favor. Mis piernas están congeladas. Y mis manos también. No... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Dónde estoy? Espera. ¿Por qué no puedo moverme aquí? Es que aquí parece que hay algo, pero no puedo interactuar. A ver, aquí tiene que pasar algo. Si no, ¿para qué he venido aquí? Vale, sabía que había algo ahí. No me dejaba pasar por algo. Te dije que regresarás. Te lo dije. Anneli. ¿Conoces mi nombre? ¿Cómo es posible? Tu nombre todavía resuena en este lugar. Ella te sigue llamando. Espera, al final es la amiga la que me está buscando a mí. Ella todavía te sigue buscando. ¿Ella? ¿Te refieres a Evelyn? ¿Sabes dónde está? Este lugar está hueco. Y al mismo tiempo está lleno de... Cosas aterradores. Aterradores. No tiene ni principio ni final. Anneli. Estás... Congelada. Y todavía sigues buscando a tu amiga. Eres realmente amable. Te mostraré el camino de vuelta. Gracias, señor fantasma que da mal rollo. Te quiero. Ahora estarás a salvo. Ella velará por ti. Gracias. Anneli. Que siempre seas recordada. Eso suena a que estoy muerta o algo. Vale. Pues voy a guardar. ¡Vale! Creo que es aquí donde se dividen los finales. Vale. Entonces tengo que guardar ahora si me dejan. El camino está cubierto de páginas arrancadas y oscuras manchas rojas. Ah, vale. Bueno, me dan directamente la opción. Bueno, menos mal que he guardado hace nada. Vale, pues entonces vamos a ir ya yendo a por los finales. Vamos a conseguir primero los malos, luego el normal y por último el verdadero. Así que primero vamos a escoger continuar el camino principal, que es uno de los malos. Evelina. Evelina. No estoy segura de lo que le ocurrió a nuestro diario. Todas estas páginas están rotas y manchadas. No sé, algo me dice que Evelina está muerta. Oh, hola, fantasma. Ah, esta es la abuela, ¿no? Oh, Nelly. Me alegro. Me alegra tanto que no te hayas extraviado. Yo lo siento, cuando escucho extraviado pienso en objetos, no en personas. Sabes, en la oscuridad es fácil perder tu camino. Ven, sigamos. Ya no queda nada más que hacer. Pero por lo menos puedo seguir velando por ti. Es la abuela, ¿no? No sé, yo he dado por hecho que era la abuela, a ver si era otro. Ah, vale, sí es la abuela. Abuela. Abuela murió. Hace mucho tiempo. Pero ocasionalmente la veía paseando por nuestra casa. Su presencia me tranquilizaba. Sin embargo, esta vez... Esta vez, el sentimiento de terror no me abandonaría. La abuela es mala. Esta vez, entendía lo que se refería con la tristeza en su corazón. Entendía lo que se refería con oscuridad. Y... Está muerta la amiga, seguro. Hace frío. Hace frío. Tanto, tanto frío. El dolor en mis piernas y brazos. El agudo pinchazo de la escarcha. Incluso, incluso el sonido del castañeo de mis dientes. Nunca se detuvieron. Nunca me abandonaron. Seguía despertándome en el mismo lugar. Rodeada de nieve, tan cerca de mi hogar. Y aún así, tan lejos... Y aún así, tan lejos... Este lugar realmente estaba hueco. Y aún así, lleno de cosas aterradoras. No tenía ni principio ni final. Final malo uno. Para siempre en la helada oscuridad. No me he enterado muy bien. ¿Esto qué significa? ¿Que en realidad se quedó muerta en el frío o algo de eso? No lo sé. Es que tal como sonaba el diálogo, parecía que al final se había quedado ahí en la nieve. Que no se había salvado al final. No sé. Extraño. Vale, pues este ha sido el primero de... De los finales. Vale, pues estamos aquí de nuevo. Y para los otros tres finales hay que seguir el camino manchado. Estas páginas... Se parecen a las páginas del diario que escribí con Evelyn. Debería ir a ver a dónde llevan. Pues allá vamos. A ver, no me dicen nada. Parece que las páginas han sido apuñaladas con tijeras. Vale, creía que me iba a decir algo más. Vale, voy a guardar en otra partida para no tener que hacerlo de coger el camino de nuevo. No me dice nada. A ver, por aquí no puedo. Vale. Hola, Evelyn. Sabía que la mancha esa del principio iba a ser algo. ¿Evelyn? ¿Dónde has estado? ¿Te he estado buscando por todas partes? ¿Evelyn? ¿Qué ocurre? Deja... Deja de seguirme. Déjame sola. Déjame. Lo siento. Dije que lo siento. Lo siento... Tanto. La prota va a estar muerta al final, ya verás. A que la prota es la que se ha muerto y Evelyn es la que... Dios mío. Segurísimo. Evelyn. ¡Déjame sola! Hostia. Rápidamente, Evelyn sacó un par de afiladas tijeras de jardinería de debajo de su capa de invierno. Evelyn, ¿no? Estoy harta. Tan harta de esto. Lo siento. Quiero... Quiero encontrarte. Ya no quiero... Seguir aquí yo sola. Con manos temblorosas, Evelyn acercó las tijeras a su pecho mientras sollezaba con fuerza. ¡Evelyn, no! Vale. Para el siguiente final malo tengo que intentar quitarle las tijeras. ¿A qué se las he clavado? Lo sabía. Ocurrió demasiado deprisa ante mis ojos. Mientras me acercaba a ella con sus propias manos, Evelyn clavó las tijeras en su propia garganta. Joder, qué gore. Mis manos la atravesaron cuando intenté sujetarla. Sí, está un poco muerta. Estaba fría. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por qué estabas asustada? Final malo 2. Camino carmesí. Vale, pues este ha sido el segundo de los finales. Ha sido curioso. Sí, o sea, el final tiene pinta de que la que está muerta es la protagonista. Recuerdo que había algún comentario que dijo ¿Qué te apuestas a que la prota está muerta? O algo de eso. Y al principio dije No creo, pero ahora después de esto es como joder a que va a ser que sí. Vale, pues volvemos a estar aquí y ahora tenemos que elegir la opción de mantenerse en silencio y observar con cuidado. Anneli. Anneli. Evelyn. Estoy aquí. Por favor, tranquilízate. Vale, adiós. Ok, aquí me hice algo. Nada. Este lugar emite un fuerte sentimiento de terror. A ver si es que, no sé, está ahí muerta la tía o algo, ¿sabes? No sé. A ver, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir por aquí? No, por aquí no puedo. ¿Tendré que volver a entrar en la casa? Oh, hola, abuelita. Abuela. Anneli. Mi querida Anneli. Has llegado tan lejos y deseo poder ayudarte. No sé, algo me dice que la abuela es mala. Pero ya no hay nada que se pueda hacer por tu querida amiga. Es mejor que la dejes, querida. Abuela, no entiendo qué ha ocurrido aquí. ¿Dónde están todos? ¿Qué le ocurrió a Evelyn? Me duele el solo pensarlo. Nada aliviará del todo este sufrimiento. Tu amiga, ella, ya no puede alcanzarte. Y tú tampoco puedes alcanzarla a ella. ¿Ha enloquecido? ¿Fue ella quien ha dejado atrás todas esas notas arrugadas? Querida Anneli, algo mucho más oscuro y siniestro que la locura se ha interpuesto entre las dos. La muerte. Es que está clarísimo. Será mejor que la dejes y... Yo podría dejar que veas por ti misma lo que me causa sufrimiento. Acompañar a Abuela y seguir buscando a Evelyn. Vale, pues vamos a acompañar a la abuela para conseguir el final normal. Y luego iremos a la otra opción para ya conseguir el verdadero. Abuela. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. Pero necesito tu apoyo. Ha estado haciendo un frío inusual. Sala común. Abuela me llevó hacia un ataúd donde una chica dormía. Mientras observaba el cadáver en silencio, el terror empezó a nublar mi juicio. Su presencia ya no me reconfortaba. La chica en el ataúd era yo. Lo sabía. Estaba muerta. Había estado muerta todo el tiempo. Pero nunca supe cómo. Nunca supe por qué. Claro, el por qué y demás se os explicará en el final verdadero, supongo. Final normal. Dormida. Vale, pues hasta aquí este final. No ha sido curioso, no, lo de que estuviese muerta todo el tiempo. Aunque es cierto que ya he grabado algún juego que tenía ese tipo de plot twist. Aunque en ese caso me gustó más el de ese otro juego. No quiero decir cuál es, por si hay alguien que no lo ha jugado, no quiero espoilearle. Pero vamos, los que veáis mis vídeos supongo que sabréis a qué juego me refiero. También de RPG Maker. Vale, pues volvemos a estar con esta decisión. Así que ahora vamos a darle a seguir buscando a Evelyn. Abuela, gracias por haber cuidado siempre de mí. Por haber sido siempre tan amable. Pero he recorrido todo este camino para encontrar a Evelyn. No me rendiré con ella, incluso si ha enloquecido. Anneli. Mi querida Anneli. Sigues teniendo un corazón de oro. Te deseo buena suerte. Yo siempre velaré por ti. En vida y en muerte. Vale, ahora, ¿dónde está esto? A ver. Oh, vale. Es verdad, que en esta sala nunca llegamos a entrar. ¿Será dónde está lo del ataúd? Ahora está abierta. Sí. Evelyn. El ataúd se siente muy frío. Anneli, acércate a ver lo hermoso que se ve el camino desde esta ventana. Sí que es hermoso, Evelyn. Esto es extraño. Se siente como si ya hubiese escuchado esto. Se siente como si ya hubiese visto estas cosas. ¿Son estos mis recuerdos? ¿O son los tuyos? ¿Algún día exploraremos lo que hay al final de este camino, cierto? Por supuesto. Por supuesto. Podemos ir mañana si quieres. ¿Pero no nos regañarán? Está bien, Evelyn. No nos alejaremos mucho, no con el frío que hace. Pero prométeme que no te alejarás de mí. Lo prometo. Y así, decidimos ir a explorar juntas, como prometimos. Todo se veía tan hermoso desde cerca, tanto como se veía desde lejos. Pero no sabíamos. No sabíamos que el camino de vuelta se haría tan largo. Y tan terriblemente frío. Annelie, Annelie, hace tanto frío. Lo sé, Evelyn, pero... Por favor, sigamos caminando. No podemos parar ahora. No sabía que se volvería tan frío y tan oscuro en tan poco tiempo. No importaba hacia dónde giráramos. Solo nos topábamos con más árboles, caminos sin salida y nieve. Tanta nieve. ¡Evelyn! ¡Evelyn, ¿dónde estás? ¡Evelyn! De alguna forma, nos separamos en la oscuridad. En un momento estaba sujetando su mano con fuerza. Y el siguiente ya no podía verla. Ya no podía sentir mis manos o pies. Estaba completamente congelada. Pero no quería parar. Evelyn, yo la traje aquí. ¿Cómo podría dejarla sola? Me perdí. El bosque se volvió más oscuro y frío. Empecé a gritar pidiendo ayuda, tanto como pudiese con mi áspera voz. Pero nadie me podía oír aquí fuera. Nadie. Estaba completamente sola. Estaba perdida y completamente sola. Hacía tanto, tanto frío. Y aún así, seguí caminando sin rumbo, hasta que colapsé. En la distancia, podía ver las luces de mi casa, pero no me podía levantar. Reconozco este lugar. Es el jardín delantero de mi casa. Y aún así, ¿por qué me siento tan... desorientada? Hacía frío. Tanto, tanto frío. Una joven parece estar durmiendo en el ataúd. Lo siento. Lo siento tanto. No podía hablar. Anneli, lo siento. Conseguí volver a casa la primera, pero... Estaba aterrorizada. Las sirvientas me gritaron. La niñera estaba furiosa. Dijo que llamaría a padre y que le diría que me escapé. Me asusté, así que mentí. Les dije que con certeza estabas en casa. Que yo salí por mi cuenta. Así que... Nadie salió a buscarte. Gracias, Eppelin. ¡Qué gran amiga eres! Quería ir a buscarte, pero no podía dejar la casa. Estaba rezando a cualquier dios que me pudiera escuchar para que volviese sana y salva. Por la mañana, te encontraron completamente congelada en el jardín delantero. Probablemente, ¿dónde estaba la mancha esa oscura? Estabas tan cerca. Estaba tan cerca de poder salvarte. Lo siento, lo siento, lo siento tanto. Disculparse ya no sirve a estas alturas. Te busqué hasta que me volví loca. Seguía buscándote, incluso después de que te encontraran. No, 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 Anneli, no. Ellos no te encontraron. Esa era otra persona distinta, no tú. No, detente. Por favor, detente. Ya dije que lo sentía. Por favor, deja de seguirme. Deja de perseguirme. Anneli, te echo tanto, tanto de menos. Hecho sin H. Perdóname, perdóname, perdóname. No me podía mover. Podía escuchar a Evelyn corriendo por los pasillos, llamándome incluso aunque me encontraba aquí. Pero yo permanecí junto al ataúd, observando el cadáver, aterrorizada en silencio. ¿Fue todo eso un sueño? No. Era real. La chica del ataúd no estaba durmiendo. Estaba mirando mi propia cara, pálida y magullada. Estaba muerta. Había estado muerta todo el tiempo. Con el tiempo, los gritos de Evelyn cesaron. Ya no podía oírla. No podía verla. Nadie volvió a casa. Y aún así, la nieve no dejó de caer. El frío nunca me abandonó. El agudo pinchazo de la escarcha, el dolor en mis brazos y piernas. Incluso el sonido del castañeo de mis dientes. Nunca me abandonaron. Y tampoco lo hizo el miedo. Alguien, por favor, que alguien me ayude. Hace frío, tanto, tanto frío. Final verdadero. El camino blanco. Vale. Jo, pero es que en realidad fue eso. O sea, fue en parte culpa de la amiga que se muriese la chica. Por mentir y decir que estaba en la casa. Dios mío, Evelyn. O sea, realmente se podían haber salvado las dos, pero... Joder. Y es que eso de que no avisen a los padres... O sea, ellos serían los primeros preocupados con... Joder, mi hija se ha muerto, ¿sabes? En fin. Y por un momento, cuando estaba diciendo... Evelyn estaba comentando lo de las sirvientas y eso. Por un momento pensé que las había matado. Porque como en la casa no había nadie y solo había espíritus y demás. Y yo, a ver si es que va a decir que los mató o algo para no meterse en problemas. No sé. Pues nada, el juego ha sido curioso. El único final que no entendí muy bien era... El primero. Pero bueno, ahora después de esto, ¿no? De ya saber que la prota estaba muerta y demás. Ya tiene más sentido. Ay, pues nada chicos. Este ha sido The White Pass. Ha sido un juego entretenido, pero tampoco me ha parecido el juego del siglo. Ni mucho menos. Es más, creo que era el primer juego de la creadora o creador. Este no sé si es hombre o mujer. Pero bueno, ha estado entretenido. Pues nada chicos, hasta aquí se queda este juego. Mañana en un principio tocaría también The White Pass. Pero como lo hemos terminado ya, lo que voy a hacer va a ser grabar un jueguecito corto. Antes de continuar con Pocket Mirror. Así que nada, pues ahí tenéis los comentarios para dar vuestras opiniones. Para decir que os ha parecido el juego en general y demás. Y nada, pues espero que os haya gustado el gameplay en general. Así que chicos, muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Qué es eso de la parapsicología? ¿Qué es eso de la parapsicología? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!